¡Vamos! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a dirigir a un oasis. Nos los han vendido así como tal. Un oasis porque vas a estar en contacto totalmente con la naturaleza, vas a disfrutar de albercas, aguas termales. Entonces nos vamos a dirigir hacia ese lugar Quédense a mi video amigos Les voy a decir cuánto cuesta la entrada Qué restricciones tienen A qué distancia está de la Ciudad de México Por ejemplo de la capital de aquí Es algo que es Pachuca Tienen los transportes públicos Y el tiempo que se hacen en llegar hasta allá Nos vamos a dirigir a la Gloria de Tolantongo Quédense al video amigos Suscríbanse a mi canal Compartan mi video y dejen un buen comentario En este momento solamente hicimos una parada Para comprar algunos zapatos acuáticos Que nos hacen falta Nos vamos a dirigir hacia allá Y les mostramos el oasis que nos venden Así es, vamos a visitar este lugar En este momento estemos en este paraje Que ya es uno de los últimos Para poder hacer compras, cargar gasolina Está aquí en San Nicolás, Xmiquilpan Y ya de aquí es el último punto de partida Directo hacia la Gloria de Tolantongo Quédense al canal amigos Bien amigos, después de muchas vueltas El camino está un poco rudo Para ingresar hasta este lugar Pero por fin llegamos Ya está la cuota La entrada al parque De la Gloria de Tolantongo Ya saben, el uso de cubrebocas Es obligatorio durante Bueno, durante la entrada Ya dentro del lugar Ya lo puedes quitar Obviamente van a sanitizar Tu automóvil, toda tu unidad Tus cosas Hola, buenos días Gracias Sí, gracias Llegamos aquí al parque de la Gloria de Tolantongo El costo de acceso es de 120 Más tu boleto de estacionamiento de 20 pesos El lugar es un poco robusto para ingresar Prácticamente Bueno, mucho camino es de terracería Y las vueltas son muy peligrosas Ya estamos casi por llegar Del otro lado De atrás de ese cerro Se encuentran las grutas de Tolantongo Pero nosotros vamos a ir Hacia el lado de acá Donde está la Gloria de Tolantongo Son parques que comparten El río de Azul Turquesa Que es muy característico de aquí Entonces quédense al video Ya vamos a dirigirnos hacia ahí abajo Y les mostramos Pero vean Desde aquí se puede ver El azul turquesa Del río de la Gruta Así que vamos a ir hacia abajo Oigan, por fin llegamos aquí A la Gloria de Tolantongo Si ustedes vienen Desde la Ciudad de México Es un tiempo aproximado De unas 4 horas Aproximadamente Llegando desde la capital de Hidalgo Que es Pachuca El tiempo estimado es de 3 horas Entonces Para que lo tengan en cuenta Si van a venir en transporte público El transporte que pueden O la ruta que pueden tomar Es de Pachuca Hacia Ixmiquilpan Agarrar un transporte Un autobús El costo no excede Los 60 pesos Y llegando a Ixmiquilpan Ustedes van a tomar Unos camiones Que salen de Ixmiquilpan Hacia las Grutas de Tolantongo Porque exactamente A la Gloria de Tolantongo No hay transporte Entonces van a tener que llegar A las Grutas de Tolantongo Y de ahí Se van a tener que transportar Para la Gloria de Tolantongo Y por fin hemos llegado Ya al lugar La verdad se ve Más tranquilo Mucho más tranquilo Que las Grutas de Tolantongo En las Grutas Supongo que debe de haber Demasiada gente De ese lado de allá Atrás de este cerro Se ve la Gruta de Tolantongo Pero ahorita en la Gloria Hay poca gente Por si ustedes van a venir Ténganlo en cuenta Y bueno Vengan a disfrutar un rato Con su familia El paisaje está Super Excelente Para un buen rato De tranquilidad Con la familia Así que vamos a darle Y quédense al video amigos Suscríbanse al canal Este lugar es todavía Un poco más reservado Porque no hay mucha gente Vean Tienen todas las Pácticamente todas las pozas Esta es la sección de pozas Por ahí abajo está El río Y creo que por acá Queda la Gruta Por acá queda la Gruta Vamos a ir hacia allá Donde nace Donde nace Toda esta agua termal Y vamos a irnos También ya Al río Azul Turquesa Que es muy característico De este lugar Entonces quédense al canal amigos Vamos a dirigirnos hacia allá Y a ver qué tal está El agua es un poco más caliente Todavía que en las Grutas De Estelantongo Excelente Listo Si ustedes son amantes Del turismo rural O turismo de salud Este es un lugar Super recomendado Que tienen que visitar La verdad Hasta es un poco más accesible Que en las Grutas El oasis es más padre Estás en contacto Con la naturaleza Prácticamente Todo el rato Y obviamente Más exclusividad Porque hay menos gente Y ahorita para la pandemia Está super bien Entonces tienen que venir Aquí a la Gloria Talantongo Así que Nos vamos ya A meter a las fosas A ver qué tal está Está el agua Que está más calentita Que en las Grutas Entonces vamos para adentro Aquí vamos A ver Esto es algo De lo que tiene igual Aquí la Gloria Talantongo Que está super más chido Aquí Vean esta Pequeña Grutita Pequeña Posita En la que nos vamos A meter Hoy Está más caliente El agua Es un tipo Minizumate Como en los que están En todo el estado De Quintana Roo y Yucatán Está caliente Solamente que esta agua Está calientita Porque la de ella Está super fría Vean De aquí es donde Nace el agua Vamos a De aquí es donde sale el agua Está la gruta Chiquita Pequeña Que tenemos En este Miniposita Minisumate Como le quieran llamar Muy chido Muy chido Eso Eso es lo particular Que tiene este lugar De los chibios Pequeños Como este Que te hacen Sentir hasta mejor Bien amigos Otra de las cosas Que van a poder hacer Aquí Es caminar Como si fuera Senderismo Vean Nada más Qué hermoso Vas a poder caminar Sobre el agua Termal Es algo muy chido Muy chido Todo en contacto Con la plena Plena naturaleza Vean Para subir Hay que cruzar Todo este tramito Y esas complicadas escaleras Para llegar hasta ahí arriba Así que Vamos ya Para allá Oigan El agua Está super fría Aquí en esta parte Nos vamos adentrando Poco a poco Hace mucho frío El agua Está super helada Pensé que iba a estar Calientita con la parte De allá Pero no es así Listo Esta es la parte Más profunda Amigos Hay que tener mucho cuidado Témoslo en cuenta Hay lazos Por cualquier cosa Changuitos Para que el agua Este calientito Allá adentro Porque está muy fría Vamos, vamos Ya saben Allá los buenos compas Está caliente No Nada más Para que aprecie Todo lo que hay En este lugar Chulada Como se ve el agua Cayendo desde allá arriba Vamos a hacernos un brinco Pero antes Suscríbanos al canal Amigos un enlace De suscribirse Activen la campanita Y aquí vamos Listo Esto ha sido todo Por la gruta mayor Ahora nos vamos a dirigir Hacia el río Hacia el río turquesa Que es característico Por el azul turquesa Que es el contraste Entre la luz del sol Y los minerales Que hay en la tierra Y en las piedras Entonces vamos a sellar A ver Nos vamos a meter corriendo Porque crece agua Está silla Pero ahí hay una gruta Entonces vamos a meterla El maldado Y me va a grabar Sale Ahí voy Ahí está grabando Vamos corriendo Dale Un verdadero oasis Lo que tenemos aquí Para así este pequeño Tú debes ver Lo que está acá Vean Amigos Por fin Estamos ya en la mera En el mero río de aquí Vean nada más El azul turquesa Hermoso Vean nada más Esa es la ruta En donde estábamos Nosotros estábamos Atrás de ella Es donde echamos El salto De como dos Tres metros Eh perdón Este es el azul turquesa Que vamos a encontrar Aquí en la gloria De ese lado Es lo que les comentaba Ahí donde ven Las toallas colgadas Es la gloria Eh perdón Es con la antongo Y de este lado La gloria Súper recomendado Así que bueno Vamos a ir hasta el río A ver qué onda Es un verdadero paraíso El que tenemos aquí Por el azul turquesa Vean Todo esto Hermoso Hermoso Y dale agua A esta amarita Así que vamos a adentrarnos Vean nada más Una chulada Ahí en Hidalgo No se puede Listo amigos Ha llegado la hora De comer Vamos a dirigirnos Hacia el restaurante O a ver Qué encontramos Para comer Vean La hermosa vista Que se ve hasta el fondo Es el río De entre la gloria Tolantongo Y de las grutas Tolantongo Oigan el puente En el que estamos Es la comunicación Entre las rutas De Tolantongo Y la gloria Tolantongo Pero si ustedes Están en las rutas Si quieren ir a la gloria Les van a cobrar 120 Y al revés Si ustedes están En la gloria Si quieren ir hacia Las rutas Les van a cobrar 150 Le he dado a cada una Para que la tengan en cuenta Este puente El puente colgante Es el que comunica Entre las rutas Y las gloria Tolantongo Vale Suscríbanse a mi canal Compartan mi contenido Y espero vengan pronto A visitar aquí A la gloria Si ustedes Tienen alguna duda Sobre costos O algo más Sobre hospedaje A lo mejor Dejen aquí en los comentarios Y con gusto Les estaré apoyando Amigos Sin más por el momento Dejaré el video hasta aquí Que tengan un excelente día Nos vemos Hasta la próxima Y chao